¿Qué es lo que se llama Argentina? Yo creo que Argentina se prendió fuego a fines de año, se evitó, el nuevo gobierno del presidente Millet evitó el incendio de toda la casa, ahora como consecuencia de haber apagado el incendio, te quedó la casa dentro llena de olor a humo, chamuscada, pedazo de ladrillo dando vuelta, quedamos muy, 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 muy dañados. Y a partir de esos enormes daños empezamos la reconstrucción. Entonces la columna vertebral de esta primera etapa del gobierno es terminar con el peor impuesto que hay, peor, más que peor impuesto, la peor cosa que le puede ocurrir a una economía, que es tener inflación. Y en paralelo comenzaron una reforma estructural que es la del Ministerio de Modernización y Transformación del Estado que la dirige Sturzenegger, así que vos tenés un grupo de técnicos siempre con el paraguas del presidente, Millet, que es Caputo, Bausilli, Quirno, en lo que es la estabilización y la transformación del Estado, lo que es Sturzenegger. Y la otra cosa que diría, pensando ya en el 25, se viene un presupuesto 2025, yo soy presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda en Diputados, con superávit fiscal, mucho énfasis en seguridad y defensa, en el gasto en seguridad y defensa y educación, subsidios sociales sin ninguna participación de las organizaciones sociales, sin intermediación, creemos nosotros en el gobierno que el Estado tiene que ser más chico en Argentina para que la gente pueda disfrutar más del flujo de su trabajo y no que se lo robe el Estado con impuestos, sino porque además no nos olvidemos que a fines de este año termina el impuesto país que representa 1,2 puntos el producto. ¿Entonces no lo renuevan el impuesto país? No, no, claro que no. El impuesto país termina en diciembre. Lo que anunció Caputo fue que entre agosto y septiembre baja de 17,5 a 7,5. No, no, lo que anunció el ministro, claro, es que hay una reducción de la tasa transitoria hasta que después esa baja de tasa es a cero en diciembre. Diciembre es cero. Tiene que estar haciendo título en todos lados y lo vas a hacer en ese momento. No, no, pero no es título mío, es título del ministro en realidad. No, saben, pero lo que pasa es que cuando vos haces la... La recuperación empezó ahora, lenta, pero desde el décimo subsuelo, por eso no se ve, o se ve poco. Pensemos que si agosto del año pasado, antes del plan Platita, el nivel de activa era 100, el número 100 facilita mucho las comparaciones, terminaste en el décimo subsuelo por el incendio que se evitó y ahora te estás recuperando del décimo, pero es menos 9, menos 8, menos 7, menos 6. El que quiera mirar el medio vaso vacío va a decir, che, estás abajo del 100, estás abajo de la planta baja. El que quiera ver el medio vaso lleno va a decir, bueno, menos 9, menos 8, menos 7, nos acercamos a la planta baja. Se crea el RIGI, un régimen de incentivo a las grandes inversiones que va a permitir un gran incentivo a inversiones importantes. Pensemos que el RIGI por 30 años no pagás derecho de exportación los primeros 3, no pagás aranceles a la importación, tenés amortización acelerada en los bienes de capital para el impuesto a las ganancias, el impuesto al cheque como pago o cuenta de ganancias. Es un régimen muy, muy beneficioso. El demente de Kicillof ha rechazado el RIGI... Ah, está haciendo uno ahora igual. Sí, ha rechazado el RIGI, pero ha creado un RIGI para él mismo. Pero yo le digo a las empresas que pretenden inscribirse en el RIGI de Kicillof, esto es trucho. ¿Por qué? Porque si vos no te inscribís o no apoyás... Bueno, pues igual es ley. Claro, porque es una ley convenio el RIGI, por lo tanto vos como provincia, para adhererte al RIGI y la legislatura de tu provincia tiene que manifestar explícitamente el apoyo al RIGI nacional, que es el que te permite el pago a cuenta del impuesto al cheque, impuesto nacional, a cuenta de otro impuesto nacional como ganancias, que el RIGI nacional es el que te permite no pagar retenciones a las exportaciones o arancen la importación. Si la provincia de Buenos Aires no adhiere al RIGI nacional, se pierde todos estos incentivos. Perdón, estamos hablando en abstracto, estamos hablando ya de un caso puntual, se están peleando con Río Negro el tema de Petronas, que Río Negro sí está adherido y Buenos Aires no. No, Río Negro le hizo rápido, me dio rápido para quedarme con la inversión de Genel. Con la Genel esa planta va a ir a Río Negro, porque si vos a la provincia de Buenos Aires no estás adherido. Como bonaerense que soy, sepamos los bonaerenses que por culpa de este inútil de Kicillof nos perdemos decenas de miles de millones de dólares de inversión, simplemente por cuestiones públicas de la idea del RIGI nacional. No solo los bonaerenses por culpa de Kicillof nos perdemos de una inversión de 30 mil millones de dólares en gas natural licuado entre 23, entre 24 y 25, sino que nos perdemos todo el flujo de exportaciones y de ingresos de divisas que podría haber. La planta quedaría operando en Río Negro. Claro. Sino que además no nos olvidemos que Kicillof, este que se niega a apoyar al RIGI nacional, es el mismo que nos ha costado 40 mil millones de dólares en juicios perdidos a Nueva York por haber estatizado mal Aerolínea, por haber estatizado mal IPF, por la trucha del cupón PBI, le pagó además al Club de París, o sea, todo mal, todo mal. Está hoy la reunión de la CGT con el Secretario de Trabajo, entre otras cosas, por todos estos temas, que la CGT está en contra y está amenazando con un tercer paro, sería, ¿no? Sí, tercer paro nacional. Mira, que la CGT haga todos los paros que quiera. Nosotros, con el Presidente Millet, tenemos un gobierno que queremos cambiar el país por el bien de los argentinos, queremos que este país sea vivible para la gente, no vivible para sindigarcas, como ha sido hasta ahora. Los sindigarcas que se dediquen a ser garcas. Nosotros nos dedicamos a armar un país por el beneficio de la gente. Y acá, yo lo desafío a cualquier sindicalista, que me digan cuál es el beneficio para la clase trabajadora y para los empresarios que contratan gente de estas leyes laborales que tenemos. En la mitad los trabajadores están en negro, completamente precarizados. Yo hasta ahora, con estas leyes laborales que tenemos y que ellos no quieren cambiar, veo sindicalistas ricos, trabajadores pobres. Yo les pregunto a los empresarios que no quieren competir con el mundo, ¿dónde está el beneficio de no competir con el mundo para la gente? Yo los veo a ellos ricos y la gente la vio pobre y pagando fortuna por cada cosa que quieren comprar y que afuera es barata. Por cada cosa hay algo que es un dato que es indiscutible. Vos tenés la mitad de la Argentina prácticamente en negro. Vos tenés la mitad de la Argentina en negro y tenés gran parte de salarios formales bajo línea de pobreza, con lo cual... El kirchnerismo dejó al país hecho una villa miseria. Y no hay duda que tiene que hacer toda la inversa de lo que se hizo durante por lo menos 100 años, 50 o 20, para tener una Argentina que sea vivible para los argentinos. A ver, que se entienda bien, nosotros somos políticos que usamos a la política para cambiar la Argentina por el bien de la gente. A nosotros no nos interesa en sí mismo la política. Nada, nada en sí mismo. Nos interesa la política como el único vector o motor transformador de una Argentina para la gente. Esto implica reformar todo, todo. José Luis Spert salió a hablar en lo del AGE y fue dejando bomba tras bomba, contrató a los impresentadores del kirchnerismo y el país hundido en la miseria que dejaron. De las primeras bombas que tiró fue algo que ya fue confirmado por el ministro Caputo, que es el fin de impuesto país. Es impuesto a las compras del exterior que los kirchneristas pusieron para que sea todavía más complicado y caro comprar dólares o en tiendas online que acepten la divisa estadounidense. Además de no perdonar a los sindigarcas en que benefician las leyes laborales a los trabajadores. Con las leyes laborales actuales solamente vemos sindicalistas ricos y trabajadores pobres. ¡Gracias!